Toda la masacre de Parkland, jóvenes sobrevivientes fundaron March for Our Lives para exigir un cambio en las leyes sobre la tenencia de armas. Pero, ¿qué ha cambiado desde entonces? Bueno, en materia legislativa en Florida se firmó una ley que elevó la edad para comprar armas de fuego a 21 años. Se creó la Ley de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que también permite que algunos maestros estén armados. Y en el Congreso Federal se aprobó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras tras la tragedia en la Escuela Duval de Texas. Es la primera ley federal significativa en décadas. Esta respalda las llamadas leyes de bandera roja que permiten a los tribunales confiscar temporalmente armas de fuego de cualquier persona que se crea represente un peligro para sí mismo o para los demás. La Ley Bipartidista también proporciona fondos para la seguridad escolar y los programas estatales de intervención en situaciones de crisis. Hay avances, sí, pero lo cierto es que la tragedia continúa. En estos cinco años se han registrado 150 tiroteos en escuelas, con un saldo de 103 fallecidos y 281 heridos. En 2022 hubo 51 tiroteos en escuelas, el más letal el de Duval de Texas. Y en lo que va de este año, 2023, solamente mes y medio se han registrado seis tiroteos. Gracias. 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 Gracias.